La Turborotonda explicada Los conductores que se acerquen a la intersección de las carreteras 25 y 156 en el Condado de San Benito pronto se encontrarán con una intersección innovadora diseñada para mejorar la seguridad. Una Turborotonda es lo suficientemente nueva como para que CalTrans y el Consejo de Gobiernos del Condado de San Benito hayan pensado que los conductores podrían beneficiarse de algo de información e instrucciones útiles. En primer lugar, algo de contexto. La intersección de las carreteras 25 y 156 fue una prioridad de seguridad porque registraba el doble de colisiones que otras intersecciones similares en California. Por eso, este lugar era un candidato ideal para una rotonda. Pero se trata de una Turborotonda que reduce aún más el potencial de colisiones y mejora la eficacia de la intersección. Esto se consigue mediante separadores de carril de 3 pulgadas que guían a los conductores a través de la rotonda y al mismo tiempo desalientan los cambios de carril. Hemos diseñado estos carriles para que sean lo suficientemente anchos como para que circulen los camiones más grandes aprobados para carretera. Así es como se circula por una Turborotonda. Al acercarse desde cualquier dirección, verá señales elevadas y marcas viales que explican los carriles que conducen a la carretera 25 Sur o Norte y los que se dirigen a la carretera 156 Este u Oeste. Dependiendo de hacia dónde se dirija, seleccionará el carril correspondiente a medida que se acerque. El carril izquierdo está destinado para los conductores que giran a la izquierda al salir de la rotonda o que siguen recto. El carril central está destinado para los conductores que continúan recto o giran a la derecha. El carril derecho está destinado para los conductores que giran a la derecha. Asegúrese de ceder el paso al tráfico que ya se encuentre en la rotonda antes de entrar. Una vez adentro, manténgase en el carril elegido. De nuevo, los separadores de carril son una característica intencionada diseñada para reducir las colisiones y mantener un flujo de tráfico eficaz. Por último, siga su carril para salir en la dirección elegida. En resumen, circular por la turborotonda o incluso por una rotonda normal implica cuatro pasos básicos. 1. Reduzca la velocidad y lea las señales. 2. Elija su carril deseado antes de entrar. 3. Entre en la rotonda y cuando sea necesario, ceda el paso al tráfico que ya esté adentro. 4. Continúe en su carril hasta salir. La turborotonda en las carreteras 25 y 156. Parte de nuestro esfuerzo por innovar hacia un sistema de transporte más seguro y eficaz para todos. Más información en dot.ca.gov y sanbenitocog.org barra transportation-updates.